Desvierto cada día en la misma cama fría Me falta tu cuerpo y recuerdo lo que te hacía Hoy lloro porque tú eras mía Yo te tenía y te fui y te seguía Y cada vez más te lloro Y cuando yo te veo Cada vez me siento solo y me veo feo La verdad es que yo te he hecho una mano Que me duela ser tu amigo después de todo lo bueno Y solo Yo me siento solo Y no hay modo De ser feliz Solo Yo me siento solo Y no hay modo De tenerte aquí Y no hay modo Without your love Yo siento amor Y no hay modo Yo me siento solo Tú eres mi juego En esta vela Tú eres mi luto Tú eres el cielo que me despedida Cuando calla una tormenta Tú eres quien me alimenta Cuando cae la noche Tú eres quien me caliente Se me sienta Despierta que aquí estoy yo Sigo, sigo y tu orgullo me mata el dolor Tu respeto no hace fuerte Yo soy lo mejor Y aunque te vea como otro hombre Siempre será mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Y ahora me siento solo Y ahora me siento solo No, no, no Es mi feliz Gracias por ver el video